Jeremías 2, versículo 20 Jeremías 2, versículo 20 Jeremías 2, versículo 20 En el nombre de Jesús se los pedimos, gracias te damos mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y por ti tú no le he puesto porque rompiste tu yugo. Amén. Les voy a comenzar leyendo en Jeremías 2, 9, donde dice... Jeremías 2, 10 Su gloria por lo que no aprovecha. Amén. Gloria a Dios. Aquí nos está hablando el profeta Jeremías fue dada palabra. Amén. Para ir a exhortar al pueblo de Israel que regresara a su Dios. Porque ellos habían dejado al Dios de Israel y se habían unido a los dioses falsos, a los Baales. Amén. Y ellos oraban y clamaban en el nombre de Baal. Amén. Como lo dice en el versículo 8. Hasta el final dice... Los profetas profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovechan. Quiere decir que andaban buscando cosas que quiere la carne. Amén. Como dice... Por su propia concupiscencia. Amén. Porque sabemos que la tentación no viene de Dios. Pero como dice la palabra... ...que somos seducidos por nuestras propias concupiscencias. Amén. Entonces por nuestra propia maldad es que nosotros pecamos, por nuestra propia maldad es que nosotros somos seducidos por el pecado, amén, porque esos son los frutos que son dados por cada uno de nosotros, por nuestra rebeldía, amén. Y así vamos a leer en el capítulo 3, vamos al versículo 6, vamos a leer el 6, 7 y el 8, y dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, has visto lo que ha hecho la rebelde Israel, ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y ahí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió y lo vio su hermana la rebelde Judá, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y fornicó, amén. ¿Qué quiere decir? Aquí Dios ya le está llamando rebelde Israel antes de que, no le está a Judá, le está diciendo rebelde Judá antes de que hubiese pecado, amén. Pero ¿por qué es que le está diciendo rebelde Judá antes de que fornicara, amén? Y no fue una fornicación física, sino que fue y tomó a otros dioses como sus dioses, amén. ¿Por qué es que le está diciendo rebelde Judá antes de que fue y cometió pecado? Porque Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Ahora, en este momento, la rebelde Judá dio frutos, frutos de rebeldía, frutos de lo que llevaba en su corazón. Y a mí me llama la atención cómo es que dice que al Judá ver que había fornicado Israel y darse cuenta que la había despedido y dado carta de repudio, ¿qué quiere decir? Que Dios ya la había soltado, que Dios la dejó. Y por qué Judá va a ir detrás del pecado, donde sabe que Dios la va a dejar, donde sabe que Dios ya le dio carta de repudio a Israel. O sea, Judá está viendo lo que pasó con Israel, lo que Dios hizo con Israel, y aún así fue y buscó el pecado. ¿Por qué? Porque andaba siguiendo las propias concupiscencias, porque estaba siguiendo la carne, porque a veces nosotros creemos que al buscar el pecado somos libres. Pero es todo lo contrario. Nosotros somos libres por medio de Cristo Jesús. Nosotros hemos venido del mundo y conocemos el mundo. Sabemos que en el mundo somos atados por los vicios. Sabemos que en el mundo somos atados por la depresión. Sabemos que somos atados a las amistades, a veces a ciertas personas, ciertas relaciones que no son nada saludables para el humano. Amén. ¿Por qué ustedes creen que hoy en día se ven tantas relaciones fuera de la orden de Dios, en el mundo donde la muchacha está sufriendo y siente que no puede dejarlo porque sin él no puede vivir? ¿Por qué ustedes creen que el joven sigue fornicando de una manera bastante fuera de la orden de Dios, sin temor a Dios, sabiendo que puede atraer una enfermedad, o sabiendo que puede salir embarazada la muchacha? Porque se sienten atados al pecado, porque creen que sin él no pueden vivir, porque eso ya es un vicio que el diablo ha plantado en el corazón del hombre, en el corazón del humano, en el corazón del joven. Amén. Eso es lo que ha sucedido. Ahora, regresemos al 2, donde dice, amén, este, vayamos al 34, capítulo 2, versículos 34, 35 y 30, y ahí vamos a dejar el 34 y 35. Dice, aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes, no los hallaste en ningún deleito, sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto, su ira, o sea, la ira de Dios, se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. O sea, que el pueblo de Israel, aún en sus pecados y aún en sus deleitos, amén, ellos seguían creyendo que estaban fuera del pecado. Ellos seguían creyendo que no estaban pecando, creían que eran inocentes, amén. Pero, ¿por qué es esto? Yo quiero que, no sé si en sus Biblias, arriba del capítulo 2, dice Jehová y la apostasía de Israel. ¿Alguno sabe qué quiere decir apostesía? Apartarse del camino. Amén. La apostesía es alguien, por ejemplo, alguien es un apóstata si ellos dejan sus creencias por seguir otras. Por ejemplo, dejar sus creencias por seguir al mundo, conociendo a Dios. O dejar sus creencias y juntarse a, y empezar a visitar otras iglesias. Amén. Esa es una apostesía. Alguien que se aparta de los caminos de Dios por seguir creencias de otros. Amén. Entonces, Dios estaba queriendo hablar por el profeta Jeremías. Y ellos no recibían la palabra. Ellos no recibían la corrección. Porque Él era uno entre muchos que se paraba a decirles, tú estás pecando. Y así dice Jehová, regresa a los caminos de tus padres. Pero ellos no la recibían. ¿Por qué? Porque ellos estaban cegados. Y aquí es donde viene un punto muy importante. Nosotros como humanos somos cegados a veces. Ayer yo comentaba con mi mamá y le decía que es más fácil que un ateo o alguien que no conoce de Dios se convierta en los caminos de Jesús a que un católico. ¿Por qué ustedes creen? Porque vienen sin creencias, que vienen sin creencias, sin ídolos, sin ídolos. Porque un católico ya tiene un conocimiento de Dios, pero de un Dios falso, de un Dios hecho por ídolos, de un Dios que busca el dinero, de un Dios falso, de un Dios en el que nosotros no creemos. Y si usted le pregunta a un católico, él le va a decir, no creemos en el mismo Dios. Estamos en la misma Biblia. Vivimos de la misma manera. Ustedes solo son extremistas y ahí cambian. Eso es una mentira. Si nosotros vestimos de la manera que vestimos es por el amor a Dios. Si nosotros caminamos como caminamos es porque amamos a Dios. Si nosotros nos apartamos no es porque seamos antiguos, es porque honramos a Dios con nuestros santos. Amén. Que ninguno tome poco tu juventud, ¿verdad? Si no se de ejemplo. Seamos ejemplo al mundo. Seamos ejemplo entre la iglesia. Seamos ejemplo con nuestras familias. Seamos ejemplo con nuestros hermanos. Amén. Seamos ejemplo en todo. Porque no solo debemos ser ejemplo en una parte y no en otra. Amén. Dice, este, ¿por qué rompiste tu yugo? ¿Por qué la gente rompe su yugo con Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo? A veces porque sienten que ya no pueden más con el pecado. Otras veces por falta de temor. Porque es una cosa tener conocimiento a temer a Dios. Porque conocemos, si usted le pregunta a todos, todos le dicen, oh no, sí, Dios, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ¿verdad? O le dicen, la ira de Dios es grande. O le contestan cualquier cosa. Ellos lo reconocen. Porque la carne reconoce. La carne también entiende. Amén. La carne, la mente es la que tiene el conocimiento, pero nuestro corazón es el que lleva el temor y el amor a Dios. Una persona que no teme y que no ama a Dios no vive para Jesús. Porque entonces estamos de apariencias. Amén. Entonces es el Espíritu Santo el que nos relargulle. Es el Espíritu Santo el que nos enseña. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a no romper ese yugo. Amén. Cuando nosotros nos peleamos en la casa con nuestros hermanos, tiene que ser el Espíritu Santo el que nos permite eso. Amén. Porque entonces si usted a cada rato anda peleando con su hermano, ¿usted es ejemplo para su hermano? ¿Usted es ejemplo en su familia? O si sus padres llegan y le dicen lo que sea y usted rápido se enoja, ¿usted está siendo ejemplo en su casa? Una persona, los frutos no son pararse en el altar, los frutos no deberían de ser preocuparse por lo que piensa el hermano. Antes del hermano, preocúpese por lo que primeramente piensa Dios de usted, pero después de su familia. Porque sus familias son los que conocen el verdadero testimonio que usted tiene. Tal vez yo a usted no lo vea en su casa orar, ni usted a mí me vea orar, pero mis padres tal vez le pueden decir, ¿verdad? Tal vez mi hermano le puede decir. Esos son los frutos que damos. Amén. No son danzar, no es hablar lenguas, no es pararse en el altar y predicar, no es dirigir un culto. Los frutos son cómo andamos delante de los ojos de Dios. Y qué pueden decir las personas que están a nuestro alrededor de nosotros. Amén. Porque el testimonio con la gente también es grande. O no es verdad que en el mundo la gente dice, solo Dios me puede juzgar y andas viviendo en un pecado horrible. Pero solo Dios los puede juzgar. Todos los hemos visto, ¿verdad? Todos los hemos oído. Y es feo cuando agarran el nombre de Dios para justificarse. Y a nosotros nos debe de doler eso. Porque nosotros conocemos que no estamos mentando a un Dios falso ni a un Dios muerto. Estamos hablando del Dios vivo en nuestras vidas. Amén. Y yendo sobre la paciencia de la que le estoy hablando en la casa, vamos a 1 Samuel 3, 4. 1 Samuel 3, 4. Y vamos a leer hasta el siguiente. Amén. Dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, eme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, eme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, eme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Amén. Vamos a dejarlo ahí. No, sigamos, el 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, eme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla de Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Amén. ¿Cuántas veces llamó Jehová a Samuel y Samuel pensó que había sido Elí? Tres veces. Tres veces. Y cada vez que respondía Samuel y se paraba, le decía, le decía, eme aquí. En ningún momento habla de que Samuel se turbó. En ningún momento habla de que Samuel se puso impaciente. ¿Usted se imagina si hoy su padre lo fuera a llamar a la medianoche? Y tal vez ni es su padre, tal vez sí es Jehová el que está hablando a su corazón. Y le dice por nombre a Dalí, Nelson, Lester, así les habla, ¿verdad? A la medianoche usted está durmiendo y usted va con sus padres y le dicen, me has llamado, ¿qué necesitas? Y él le dice, nada, ve y acuéstate, yo no te he llamado. Y pasa otra vez, usted ya durmiéndose otra vez. Y usted va y se para. Y para empezar, creo yo que tal vez ni nos levantaríamos de la cama, sino gritaríamos, ¿verdad? ¿Qué quiere? Estoy durmiendo. ¿Sí o no? Es que no pensamos en levantarnos. No pensamos. O sea, entiendan lo que yo quiero decir. No somos así de pacientes. Nosotros humanamente no somos pacientes. ¿Qué buscamos? Buscamos la cama, buscamos el comer cuando tenemos hambre. Esa es la carne. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Amén? Ahorita uno tal vez quiere estar durmiendo o dice, es que tengo tarea. O tengo que trabajar. O vivimos afanados por el mundo. Pero no vivimos afanados por Dios. ¿Amén? Entonces, la paciencia de Samuel en estos versículos es algo notorio y es algo que deberemos tratar de implementar en nuestras vidas. ¿Amén? Porque a veces hay que ser honestos. A veces con los más groseros que nosotros somos son con nuestros padres. Somos un pan del cielo con todo el mundo, menos con nuestros padres y con nuestros hermanos. Es verdad. Hay que ser sinceros con cada uno, con nosotros mismos. Porque no nos podemos burlar de Dios. Y usted cree que una persona que vive en contiendas en su casa y vive bien con el mundo, seanme sinceros. ¿Usted cree que esa no es una persona hipócrita? Esa es una persona que se para en el altar y habla de los frutos del Espíritu Santo, pero ellos mismos no los llevan en su propio hogar. Ese es el testimonio que queremos darle a nuestra familia. Ese es el testimonio que le queremos dar a nuestros hermanos. Yo tengo un hermano menor que no quiere venir a la iglesia y créanme que si yo cometo un error, él me lo tira en cara. Y así son los hermanos. Así es la familia, porque hay una confianza en la familia. Y ellos no se van a quedar callados. Ellos le van a decir lo que le tienen que decir. Y está bien. Y en esos momentos es que nosotros debemos de recibir la corrección. Amén. Porque eso no quiere decir. Si no, nos vamos a parar y decirle, Jehová reprenda al diablo. Tú no conoces nada. No. Jehová reprenda al diablo en nosotros que somos orgullosos y no queremos recibir la palabra. Amén. Porque no tenemos que ser de esos religiosos, de los fariseos que se levantan y reprendieron a Jesús y le buscaban el error a Jesús cuando Jesús en su corazón era el más humilde. Amén. Así tenemos que ser nosotros. Predicamos la humillación, seamos humildes en nuestros hogares. Seamos ejemplos en nuestros hogares primeramente. Amén. Porque ahí es donde Dios se va a glorificar. Porque ahí es donde Dios, donde usted mismo da buen testimonio de usted y su familia lo va a poder reconocer. Y usted tiene el respaldo de Dios. Amén. Amén. Y ya. Hay que dejar el orgullo. Y a veces es fácil hacerlo en la calle porque uno dice, oh, que van a pensar de mí. Pero es que es, no es con la gente con la que tenemos que estar bien. Amén. Es nuestra familia. Es con Dios. Es con los que están alrededor de nosotros. Y de eso, ellos van a hablar de usted. De eso, eso se va a ver reflejado en otro lugar. ¿Cómo es que, qué frutos dio Judá? Frutos de rebeldía. Esos son los frutos que vamos a dar. Esos son los frutos que la gente va a ver. Porque si en nuestro corazón somos rebeldes, tarde o temprano esos frutos van a salir. Si en nuestros corazones somos orgullosos, tarde o temprano eso va a salir. Si en nuestros corazones somos hipócritas, tarde o temprano va a salir a la luz. Porque no hay nada oculto en los ojos de Dios. Y de Dios nadie se puede volar. Amén. Esto se trata de una vida temerosa, Dios. Esto no es una, todos decimos, no es religión, es poder de Dios. Todos decimos que hay que servir a Dios con amor. Amén. Y con temor. Y es verdad. Pero hay que hacerlo. Hay que comenzar con nosotros. Amén. La palabra tiene que administrar nuestros corazones antes de que nosotros podamos salir y hablar de ella. Amén. Porque cuando uno no lo conoce de corazón, uno no tiene el respaldo de Dios. Ayer predicaba el hermano y él decía, sí, yo no estoy en contra de que la gente se memorice los versículos ni la Biblia. Amén. Pero, pero no es solo memorizarse un libro. No es solo, este, vivir con, con, con la memoria. Es vivir con el corazón. Es vivir con el temor a Dios. Amén. Porque cuando usted teme a Dios, cuando más, este, usted se sienta tentado, es cuando más el temor de Dios va a hablar en su corazón. Amén. Todo este conocimiento se le puede olvidar cuando usted esté siendo tentado. Pero el amor que usted lleva en su corazón jamás se le va a olvidar. Y ese fuego nunca se va a apagar en usted. Amén. Vayamos a Daniel, este, capítulo 3, versículo 15. Vamos a leer del 15 al, al 18. Daniel, capítulo 3, versículo 15. Amén. Sadrán, Mesáquia, Benego, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y presten atención a lo que dicen ahora. Dicen, Y si no, sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, ¿qué es lo que están diciendo ellos? Nosotros reconocemos el poder de nuestro Dios, y sabemos que su mano va a estar con nosotros. Pero aunque no nos libre del horno del fuego, a ese mismo Dios seguiremos adorando. ¿Ustedes creen que una persona que está por interés en la iglesia, o una persona que está por interés en los caminos de Dios, por ejemplo, porque dice, la gente no va a pensar de mí, si yo voy a la iglesia sin ningún problema, mis padres me van a tener confianza, y nunca van a creer que yo ando haciendo algo malo, amén. Porque el diablo maquina la mente de los jóvenes. Porque el diablo es astuto, amén. Y él puede meter eso en los corazones de los jóvenes. Jóvenes que solo están por interés. Hombres y mujeres y adultos que solo están por interés. ¿Usted cree que una persona que solo está por interés va a decir esto? Que le están metiendo en un horror de fuego y le dicen, y aunque no me libre mi Dios, yo lo seguiré adorando. Yo lo seguiré amando. Yo seguiré buscando su rostro. Amén. Ese es el amor a Dios. Esa es la fe que tenemos en Dios. Ese es el temor en Dios. Eso es cuando alguien reconoce que el Dios que sirve es un Dios verdadero. Y que ha creído y ha puesto toda su confianza en ese Dios. En nuestro Dios. En el Dios de Israel. Eso. Eso es el amor a Dios. Eso es lo que nosotros debemos de llevar en nuestro corazón. Porque a veces con cualquier cosa nosotros flaqueamos. Es verdad. A veces porque lo vieron mal. O a veces porque, no sé, por cualquier cosa. Amén. Nosotros ya queremos sino. Pero estos jóvenes se pararon y dijeron. Estaban. Ellos sabían que si Dios no nos libraba de este horno de fuego. Ellos iban a morir. Pero que dijeron. Aunque Dios no nos libre. Si no es así. Lo seguiremos adorando. Esa es la fe que nosotros debemos de tener hoy en día. De que aunque Dios no me sane. Yo sigo adorando a mi Dios. Amén. Amén. Aunque yo no vea que mi hermano se convierta. Yo seguiré adorando a mi Dios. Aunque yo no vea que las cosas mejoran en la escuela. Yo seguiré adorando a mi Dios. Amén. Ese es el amor que nosotros le debemos de tener a Dios. Porque Dios se va a glorificar en eso. Dios. Aunque. O sea. Ellos dijeron esto. Y Dios dijo. Ah. Si. Sabes que. Bueno. Me seguirán adorando. Ok. Pues. No voy a hacer nada. Acaso es la manera de pensar de Dios. Dios los libró. Porque Dios conocía sus corazones. Ahora. Si ellos se paraban y tal vez decían. Claro. Esto no es basado en la Biblia. Pero pienso yo. Que ellos dijeran. Oh. Nos va a librar. Y si no los libra. Pues. No es el Dios vivo. Porque. El Dios vivo nos librará. Tal vez las cosas hubiesen sido muy diferentes. Porque ese es un corazón orgulloso. Ese es un corazón enaltecido. Amén. Dios los respalda. Usted no tiene que esperar que Dios los respalda. Pero Dios lo va a hacer. Ahora. Si usted se para y dice. Dios me va a respaldar en todo lo que yo haga. Y anda actuando por la carne. Ahí es donde Dios lo va a avergonzar. Porque Dios también avergonza al hombre. Porque él conoce el corazón del hombre. Y también lo enaltece. Porque Dios conoce el corazón del hombre. Amén. A Dios nadie lo puede cuestionar. Pero tenemos que tener la certeza de que nuestro Dios es grande y maravilloso. Y que él siempre va a obrar para bien. Pero que nos queda a nosotros. Honrarlo. Glorificarlo. Alabarlo. Adorarlo. Amarlo. Amén. Ese es un corazón humillado ante la presencia de Dios. Amén. 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 Están hoy a los aburrín. Amén. Vayamos a Génesis capítulo 39. Versículo 7. Génesis 39. 7. 8 y 9. Y este es otro ejemplo de un joven ejemplar. Dice. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo. He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O sea, ¿qué es lo que está diciendo José? Dice, mi amo me ha dado su casa, mi amo me ha dado su dinero, mi amo me ha dado sus riquezas, mi amo me ha dado todo. Pero yo no puedo pecar contra Dios. Él reconocía que era Dios el que le había dado todo lo que tenía. Amén. Y en el momento que él era atentado tal vez con la mujer más codiciada de todo Egipto. Amén. Porque estamos hablando de una mujer de dinero, de una mujer tal vez muy atractiva, de una mujer que tenía las riquezas. ¿Usted cree que él nos separó por un segundo y él dijo, o sea, y él contempló que tal vez era la mujer más codiciada de todos los hombres a su alrededor? ¿Y él tenía la oportunidad de estar con ella? Y tal vez él, en la carne uno dice, oh wow, qué privilegio que ella se haya fijado en mí. Porque a veces nosotros distorsionamos las cosas y las vemos a las conveniencias del hombre y de nuestra carne y no como Dios las ha dado y las ha puesto en nuestras vidas. Amén. Estamos hablando de una mujer hermosa, de una mujer de riqueza, de una mujer que quería estar con José. Y él dice, mi amo me ha dado la confianza, pero él no dijo, yo haría un gran mal contra mi amo. Él dijo, yo haría un gran mal contra mi Dios. Ese es un corazón temeroso. Regresamos a lo mismo. ¿Por qué Israel rompió su yugo? ¿Por qué Judá rompió su yugo? Porque perdieron el amor y el temor a Dios. Cuando uno lleva el amor y el temor en su corazón, créame que eso es de lo que Dios se glorifica. Una persona que no ama a Dios no va a estar. Esa persona va a fracasar. Amén. Pero una persona que ama, ama, pero verdaderamente ama a Dios y lo quiere honrar en todo, esa persona Jehová va a prosperar su camino. No el hombre, Dios. Y no al tiempo del hombre, al tiempo de Dios. Amén. Entonces, ¿con qué los quiero dejar? Con que esto no se trata, esto no es un juego. Nunca ha sido y nunca será un juego. Como jóvenes creemos que tal vez nos queda toda nuestra vida, pero ustedes se cuentan, enciendan las noticias y va a ver que los que más mueren hoy en día son jóvenes. Jóvenes de sobredosis, jóvenes en accidentes, jóvenes por todas partes están muriendo. Tal vez nosotros creemos que nos queda toda la vida, pero eso es una mentira, porque solo Dios sabe cuándo nosotros partiremos a la eternidad. Pero ya nosotros, ¿a dónde es que vamos? Amén. Ya de nosotros a dónde, cómo caminamos y cómo es que andamos delante en los ojos de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque hemos conocido la verdad. Cada uno de nosotros conocemos la verdad, pero ya es de nosotros si la queremos hacer y si la queremos cumplir. Amén. Ya de nosotros y nosotros queremos seguir el camino de Dios, el camino verdadero, el camino que sabemos que nos lleva a la eternidad. ¿Usted cree que un joven en fornicación alguna vez vive tranquilo o con una paz en su corazón? No, porque siempre está con el que, ¿qué pasaría? ¿Me entiende? Y es algo constante, que nunca termina. Una persona que está en las drogas se vive ocultando de todo el mundo. Porque en la escuela, bueno, ahora no creo, en las públicas no hacen exámenes, pero cuando uno entra a un trabajo, ellos piden un examen de droga. Tal vez no en todos, pero sí, sí, sí lo hay, sí hay lugares que lo hacen. Esa es una persona que nunca vive con la paz. Esa es una persona que vive con él. Vive a cada momento tratando de salir con más mentiras y cae en otros pecados. Amén. Y vive más angustia y vive más dolor. Usted hable con cualquier joven. Yo he tenido la oportunidad antes de hablar con ciertos jóvenes que se drogan y que andan en fiesta y que aparentan una vida de lo más bien en las páginas sociales. Pero cuando usted puede sentarse y hablar, este joven me dice, tengo que ir al hospital hoy. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque hace dos semanas me quise matar. Y ahora tengo que ir a rehabilitación. Se han enterado que me estoy drogando. Tal vez tengo sida. Y yo le digo, pero tú aparentas muy feliz. Me dice, lo aparento, pero me quiero morir. Eso es lo que el mundo tiene para nosotros. Y esa es la gente que no conoce a Dios. ¿Usted se imagina si nosotros que conocemos el poder de Dios, que nosotros que hemos experimentado, que hemos sentido el Espíritu Santo, usted se imagina la tristeza en la que vamos a caer? Porque el diablo sabe. El diablo sabe que nosotros conocemos al Dios que vive. Y el diablo nos quiere destruir de una manera que ni nosotros no las imaginamos. Y es por eso que, como dice su palabra, velar. Porque no conocéis la hora, ni el día en el que yo vendré. Tal vez en el instante que usted más quiere pecar, tal vez ese sea el momento donde Dios vaya a llegar. Nosotros no sabemos, nosotros no nos imaginamos lo que Dios tiene para nosotros. Pero si una cosa sí sabemos y tenemos garantizada, que Dios nos ayude. Que si nosotros nos humillamos, Dios está con nosotros. Que si nosotros buscamos, nosotros vamos allá. Si nosotros tocamos, Él abrirá la puerta. Son todas palabras que Dios nos ha hablado. Amén. Y así mismo, pues yo los exhorto. Amén. De que no andemos por andar. No nos conformamos con el ministerio de la banca, como dicen los predicadores. Anhelen algo más. Anhelen salir. Anhelen ganarse almas para Cristo. Anhelen buscar el rostro de Dios. Amén. Anhelen la presencia de Dios. Anhelen el ministerio que Dios ha puesto en su corazón. Amén. Porque esa es la visión de un joven. Amén. Esa es la visión que debemos de llevar. De ganarnos almas. De predicar. De hablar de Dios. De vivir para Jesús. Amén. No de andar solo por andar, porque eso no nos lleva a ninguna parte. Amén. 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 Gloria a Dios. Hermanos, Dios los bendiga. Amén. 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 Gracias.